Lo que había generado tanto caos es el hecho de que hay acoso, pero por el otro lado es que la gente seguía yendo como sardina. Ahora se ha evaluado cuánto se pierde, no solamente en tiempo, por quedarse permanentemente en el Metropolitano. Vamos a ver primero lo que ha ocurrido hoy, por ejemplo, que nuevamente un bus se malogra en la vía generando demoras, generando que muchos pasajeros tengan que caminar por la vía de una estación a otra. Ahora, en lo que va del mes, estamos día 11 de abril, ya hay cinco unidades que se averiaron y perjudicaron a decenas de miles de viajeros. Vamos a ver lo que ha ocurrido ahora en el Metropolitano. Como es el único bus que llega más rápido, tenemos que recurrir a este bus. Todo es un caos total, pero ¿qué se hace si tenemos que llegar al lugar que queremos llegar? Es la opinión que tienen parte de los 400.000 usuarios que diariamente usan el Metropolitano. A las colas interminables y el caos para abordar, se suman ahora buses que se malogran en plena ruta, perjudicando a los usuarios que no llegan a tiempo a sus destinos. La ATU plantea habilitar salidas de emergencia en los tramos de vías con un solo carril, como la Estación Central, España y Caquetá. Un especialista cuestiona esta medida. Es desviar el bus hacia la vía de donde circulan los vehículos particulares. ¿Qué pasa si el bus se malogra en otra estación? Alfonso Flores, gerente general de Fundación Transitemos, atribuye los principales problemas a que la flota ya se encuentra obsoleta, la sobredemanda del servicio y que la capacidad de las estaciones no está diseñada para atender la cantidad de pasajeros, especialmente la estación de Naranjal. Puedes hacer media hora de cola y llegas a 20 minutos, media hora, pero igual perdiste una hora de tu tiempo. Hasta que no se amplíe al norte, la gente tiene que ir a la estación más próxima y eso genera la congestión. Pese a que se afirma que la cantidad de pasajeros en relación al 2019 ha disminuido, también se le atribuye la saturación a una mala programación por parte de la ATU. ¿Cuánto tiempo puede demorar esperando un bus? Media hora, a veces más, a veces menos, dependiendo. Para tomar un bus acá, las colas, por lo menos 40 minutos para abordar el Metropolitano. Y después del Metropolitano, para que te lleve ya al sitio donde tú llegas, ya pues es cuestión de media hora, 40 minutos más. La señora María Luisa Segura, de 71 años, es una persona con discapacidad que denuncia haber sido víctima de discriminación en la cola preferencial del Metropolitano cuando iba camino al hospital Rebagliati. No se respeta la fila preferencial a los discapacitados. Pasan los buses, nos miran y como que no existiéramos y se pasan de frente. Que respeten las colas preferenciales. En la hora punta es un problema. La ATU plantea mejorar la distribución de la flota y de los servicios de las estaciones de mayor flujo de pasajeros. Sin embargo, la solución al estado de los buses se daría recién a mediados del 2025. No hay ventilación, eso rula a mí. Un día casi me ahogo, mi corazón empezó a latir porque no hay ventilación. La capacidad de las estaciones no está diseñada para ese volumen de pasajeros y la flota tampoco. Y encima esta flota ya cumplió su periodo de vida, entonces comienzan a generarse problemas. Hoy, cerca a la estación Balta en Barranco, otro bus del Metropolitano quedó varado. Es el quinto que se malogra en lo que va del mes. Los pasajeros tuvieron que bajar y caminar por esta vía con tal de conseguir otro medio de transporte y para quienes decidieron quedarse, los esperaban largas colas. En tanto, la congresista Norma Yarrow solicitó al ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, que reestructure la ATU y que la administración del sistema de transporte regrese a manos de la municipalidad. Bueno, francamente, ¿no? Si la ATU esté evaluando que va a tener que reestructurar el tema de unidades, ¿hasta cuándo va a estar evaluando? Estamos hablando de un sistema que tiene 14 años, que estuvo preparado para una cantidad determinada de gente y para una cantidad de vehículos. Estos vehículos ya son obsoletos. Y no solo eso, sino que desde la concepción del sistema va por una sola línea recta. Entonces, si algo se para adelante, se para el resto. Que es lo que ha ocurrido cinco veces durante este mes. Pero además, en todo país, donde ponemos por delante a las personas, que es como debería ser el Perú, lo principal es el transporte público. El transporte de los privados es secundario. Entonces, aquí está fallando el sistema desde el inicio, pero quien tiene que solucionarlo es la ATU, es decir, el Ministerio de Transportes. En otras palabras, el gobierno. Allí es donde tenemos que presionar para que haya una salida. Juan.